Desde la madrugada de este lunes, los asambleístas Fernando Villavicencio, Bruno Segovia y Pedro Velasco, que pertenecen a la Comisión de Fiscalización, ya se encuentran en la ciudad de Bogotá, Colombia. Llegaron hasta el vecino país para entregar al presidente Iván Duque el informe sobre la investigación del caso Alex Saab y el sistema de compensaciones Sucre. El mismo documento también se entregará a la Fiscalía de Colombia y al Senado de ese país. Incluso está previsto plantear la posibilidad de que se conforme una comisión binacional para continuar con las investigaciones relacionadas a la empresa Fondo Global de Construcciones, que a través del sistema de compensaciones Sucre habría configurado una trama de delincuencia organizada y de lavado de activos que alude a la ex senadora Piedad Córdoba y al ex presidente Juan Manuel Santos. Este informe fue aprobado por la Comisión de Fiscalización sin el apoyo del ala correísta. Los asambleístas de UNES señalan que el documento no cumplió con parámetros mínimos de objetividad. Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, está detenido y enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos.